...así tira por las locomotoras eléctricas del canal. Their ship is assisted by the electric locomotives of the canal. Estas locomotoras, ubicadas a cada lado, están aquí para evitar que estos grandes buques colisionen contra las paredes de concreto, utilizando dos cables de acero, poseen una capacidad de jugo de hasta 35.000 libras cada uno. Se desplazan hacia adelante o hacia atrás sobre un sistema especial de cremallera, ubicada sobre la parte alta de las paredes de concreto. Estas locomotoras utilizan 480 voltios, dos motores de 290 caballos de fuerza cada uno. Ellas pueden estabilizar el buque, lo mantienen en el medio, inclusive lo pueden frenar. Locomotives usan 2 steel cables que tienen una capacidad de 35.000 libras cada uno. Los electricos usan 480 volts, incluso 2 engines de 290 cp cada uno. Avoiden, that the big boas hit the corner walls. Cada cámara de las esclusas poseen las mismas dimensiones. Son unos 305 metros de largo por 33 metros de ancho. Muchas de estas embarcaciones conocidas como Panamax máxima capacidad habilitada para poder transitar a través de la vía acuática poseen las máximas dimensiones unos 32 metros de manga o de ancho dejando tan solo 24 pulgadas a cada lado al práctico del canal para maniobrar. Each chamber tiene la misma dimensión 1,000 feet long por 110 feet wide maximum capacidades allow to go through the waterway that the tanker that you can see on the upper chamber is a Panamax vessel and has a beam of 106 feet. In other words Panamax canal pilot has just 24 inches of clearance for size to maniobrar. Polonia 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 y Panamá El práctico del canal es una persona encargada de toda la operación aquí está dando las instrucciones a los operadores dentro de cada locomotora se ubica en el buque la parte alta del puente de mando debajo de una carpa de una tolta verde una camisa rosada una gorra azul la persona que está operando un radio ese es uno de los prácticos del canal requisitos importantes para poder transitar la vía acuática uno y los buques van en un peaje por adelantado el segundo y más importante es que a bordo de cada embarcación esté al menos un práctico panameño persona que posee control total de la embarcación de cada embarcación de cada embarcación tiene que ser al menos uno panamá canal piloto si vayas a la parte de la presión de command es un big chair, blue cab, radio operator en el medio, es el panamá canal piloto se llama operos ahora mismo luego vamos a responder el panamá canal piloto el capitán, el práctico del canal, acaba de saludar ahora vamos a hacerlo gracias